Bueno, vamos a diseñar una base de datos y cómo trabajar como base de datos relacionales dentro de la hoja de cálculo de Google. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser, bueno, nuestro proyecto va a ser, por ejemplo, un almacén de material deportivo. Y la tabla principal va a ser el producto. Vamos a escribir aquí el producto. Bueno, una forma de representar los datos puede ser también organizarlo en clases. La clase producto la vamos a pintar en una cajita, como si fuera un objeto, y vamos a poner aquí las diferentes propiedades o campos de ese producto. Por ejemplo, vamos a poner el ref, que es la referencia, la descripción, vamos a llamarlo también producto directamente, categoría, por ejemplo, a qué deporte se refiere, vamos a ponerle un precio, precio de venta al público, y vamos a ponerle también un enlace a una imagen para poder luego trabajar con ella. Bueno, pues de momento hemos diseñado nuestro objeto, producto, que va a tener un campo de referencia, que es un campo especial, que vamos a ponerlo así en rojo, porque va a ser un campo que es el campo índice. ¿Qué tiene de particular un campo índice? Pues que va a ser único en todo el producto. O sea, puede estar mezclado las zapatillas, la categoría, el deporte de correr, por ejemplo, etcétera. Pueden ser iguales, pero lo que es único es el campo índice. Hemos dicho, por un lado es único y por otro lado nos identifica al objeto. Bueno, pues con lo que hemos aprendido en la tabla anterior bastaría con hacer una tabla de producto donde tenga los siguientes campos, rev, producto, categoría, deporte, pvp y una imagen. Bueno, para no perder mucho el tiempo, yo ya la he preparado. Tenemos aquí esta hoja de cálculo con unas referencias, una descripción del producto. Bueno, producto yo creo que sería más exacto poner descripción. Y a esta tabla, a esta tabla la vamos a llamar producto. Estos son los productos que vamos a tener en nuestro almacén. Los hemos clasificado con una referencia que va a ser el campo índice, una descripción, una marca, una categoría, un tipo de deporte, el precio dentro del público y una imagen. Bueno, agradecemos los datos a Deportes Moya, la cual he cogido los datos haciendo una compra ficticia y simplemente para coger los datos y que luego las imágenes también correspondan. O sea, porque esta imagen la puedo ver aquí y funciona correctamente. Bueno, esto nos va a servir para luego en futuras prácticas hacerlo. Bueno, entonces el reto que os pongo es que hagáis una lista de productos para un almacén. Tenéis que decir qué almacén vais a hacer. Yo lo he cogido de Deportes, pero podéis hacerlo de lo que sea. De tal manera que tenga un campo índice, como os he dicho, que va a ser único. Estos no se van a repetir. Una descripción, por ejemplo, marca, categoría, si los quiero clasificar, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a continuar un poquito porque vamos a ver qué tipo de campos hay aquí. Este campo es único. Este es un campo que también suele ser único. La marca. Vemos que hay marcas que ya... Bueno, aquí en este caso no se repiten, pero vamos a categoría. En la categoría sí se repiten. Vemos aquí textil, calzado, etcétera. Y en el deporte también. Pues decir que aquí podemos trabajar también con un campo especial, que es un campo que es a escoger dentro de una lista. Es decir, no vale cualquier elemento. Vamos a preparar otro elemento, por ejemplo, de otro deporte. Vamos a ver. Todos los deportes aquí, todos estos, tienen un nombre exclusivo. Para ver el carácter exclusivo vamos a utilizar una función llamada Unique. Y vamos a decir, Unique, ¿cuál es? Dime una lista de todo lo que aparece ahí, pero que sean únicos. Y aquí me da la lista de elementos. Bien. Esto podemos utilizar listas de valores que podemos ponerlo, por ejemplo, en otra hoja de nuestro trabajo. Añadimos una nueva y vamos a poner aquí, estas van a ser listas, listas de valores. Vamos a poner el nombre. Aquí. Listas de valores. Por ejemplo, aquí vamos a poner, empezando por aquí, la lista de deportes. Lo estamos haciendo un poco al revés, pero ya es una forma de construirlo así. Los productos, tenemos aquí, esta sería la lista de deportes, puedo copiarlos, los que ya tengo, a un control C y puedo pegar aquí, pero pego solo los valores. Porque si pego normal, me dice que único y no se entera de nada. No. Lo que hay que hacer es pegar, en editar, es pegar especial solo los valores. Y ahora sí tengo esto. Bueno, otra cosa en cuanto a la organización de la tabla. Como hemos dicho, este campo de aquí, esta fila de aquí, son los campos. Y vamos a bajar esto para que si hacemos un scroll, nos quede aquí arriba el nombre de los campos. Además, vamos a ponerle un formato para que sea un poquito más claro. Bien, esto podemos borrarlo ya porque lo que yo quería mostrar simplemente es la posibilidad de hacer lo siguiente. Bueno, yo puedo decir aquí al deporte, vamos a coger todo este rango, por ejemplo, y vamos a decir que los datos solamente me admita los valores a partir de un intervalo. ¿Y qué intervalo voy a coger? Bueno, precisamente el que hemos hecho en lista de valores, este es el intervalo que vamos a coger. Vamos a ponerlo, bueno, vamos a dejarlo así, pero si le damos más deportes, vamos a dejarlo abierto. Con lo cual, lo que hacemos simplemente es quitarle el último número. ¿Vale? Ahora aceptamos. Y ahora decimos que bien muestre una lista desplegable. Vamos a decirlo así, de momento, de tal manera que cuando yo ponga un producto y quiera poner uno nuevo, me hace una lista desplegable con los valores posibles de la lista. Bueno, o también podemos decirle, puesto que ya tenemos aquí la validación, el rango de validación, vamos a ver aquí en datos, validación de datos, le hemos dicho aquí que valga hasta el 24, pero si yo puedo, puedo quitarle el último número para que me valga para toda la fila a partir del 2, para toda la columna. Bueno, no me hace falta mostrar la lista desplegable y sí vamos a mostrar un aviso de que no está. Entonces, lo guardamos y ahora yo si escribo, por ejemplo, empiezo a escribir fútbol, ya directamente me ayuda. Pero podría poner un rugby. No está el running, pero yo quiero poner rugby. Me avisa de que oye, que el campo no está. Bueno, pues no pasa nada. Yo, si quiero que esté, simplemente cojo el rugby y lo pongo en mi lista de valores. El rugby lo declaro como un deporte. Aquí voy a hacer lo mismo que hicimos antes. Entonces, esto voy a ponerlo así, el rugby. Y ahora, cuando veamos en productos, no se me queja. Está correcto. Bueno. Bueno, terminamos el vídeo recordando el reto que os ponemos, que es crear vuestro propio lista de productos para poder trabajar en sucesivas prácticas. Bueno, pues vamos a subir esta letra. Mira laarcha. Bueno. Bueno.